Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video map para el canal y hoy venimos con un video que sinceramente nos va a traer muchísimos recuerdos Porque si, como bien podéis ver el titulo, vuelve Outbreak a Rainbow Sheets, para mi el evento que mas curro ha llevado Y lo único que puedes decir que de verdad se ha currado Ubisoft para Rainbow Sheets en este caso Y sinceramente, yo lo he visto, esto es un accionando, tenéis el video original aquí abajo en la descripción Yo he visto el video antes de ponerme a grabar, lógicamente, y es que he visto ya lo que era y ya me han entrado todos los recuerdos y unas ganas tremendas de jugarlo Que la verdad es que, no sé, si veo que tiene muchísimo apoyo este video, tipo, no sé, no voy a pedir cifra de like Pero si veo que todo el mundo se suscribe y que tiene un montón de me gusta a este video Intentaré, intentaré poder jugar este modo de juego, este modo de juego que a día de hoy no se puede jugar en Rainbow Sheets Pero con el tema de los mods, en Rainbow Sheets sí, así que por eso vamos a ver a lo mejor dos Leon, dos Jagger, dos Thermite y demás Esto es por el tema de los mods, por eso estos señores, esta gente ha podido jugar el evento de Outbreak que como digo no se puede jugar a día de hoy También, aparte del evento de Outbreak, traemos el segundo evento que para mí más me ha gustado, que más curva ha llevado Que es el de Showdown, el de Showdown, el de Pistolero más que nada, el de la escopeta que me ataba de un tiro, si mal no recuerdo mal Y sinceramente, pues también lo vamos a ver, pero la verdad es que, que recuerdos y que ganas de ver lo que es este evento de Outbreak Que sinceramente, unas ganas tremendas de que salga Rainbow Sheets también Quarentine para poder probarlo, para ver esos zombies Para ver ese Outbreak llevado a otro escalón, a otro nivel Y nada, con muchísimas ganas de probarlo, yo como digo, si veo mucho apoyo en este video, intentaré jugarlo, intentaré, no prometo nada Pero bueno, todo sea por vosotros, así que un like, una suscripción, se agradece Y sí, como bien, podéis estar viendo ahora mismo, estamos en Outbreak Y ahora sí que sí, no me voy a entretener más, vamos allá, lecho Aquí podemos ver lo dicho, a dos líos, ¿vale? Lecho, va Hermano, mirad que recuerdo, por Dios, no voy a parar mucho el video porque literalmente Veo esto y me puedo tirar media hora hablando de esto Pero me da unos recuerdos el buen trabajo que se hizo El tema de plantar esa, como, esa bomba en ese enjambre de zombies Y aquí podéis ver, pues el sonido y todo, esa oleada de zombies, que guapada Wow, sinceramente wow Me parece una pasada He podido ver los zombies estándar aquí, vemos los, los que los matabas y explotaban No me acuerdo cómo se llamaban Pero sinceramente me parece una pasada, la verdad es que es una tremenda pasada de evento Es una tremenda pasada de modo Y la verdad es que ojalá, ojalá vuelva esto a Arlen Muchich, la verdad Dejadme en los comentarios si queréis que vuelva Porque sinceramente esto es una pasada Es una pasada y muy grande Aquí podéis ver el mapa Y aquí podéis ver a lo que era ¿Cómo se llamaba el boss? Por así decirlo de los zombies ¡Dios! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué maldita pasada, tío! Va, aquí le pone hincapié a lo que es Jager Porque en esta misión tenía que rescatar a Jager Y estás jugando con Jager, ¿vale? Estos son los mods de RSS, más que nada, ¿no? ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada! ¡Qué recuerdos, chavales! ¡Qué recuerdos, madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Dios, mirad eso, tío! ¡Cáverme, cáverme, cáverme! ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué puta pasada, tío! ¡En serio! Para mí Y para muchos de vosotros El evento más currado Sin ninguna duda Que ha hecho Ubisoft hasta la fecha Y la verdad es que ojalá Ojalá Este Remusage 40ain Lo pete Y sea una versión mejorada Un escalón más A otro nivel Que este evento Llegó en su día Llamado Break, ¿no? ¡Qué pasada, tío! Es una pasada, tío ¿Qué queréis que les diga? Una tremenda pasada Sinceramente Una pasada, tío Me encanta Quiero decir Me entran unos recuerdos, tío Es que Lo he dicho Ha sido ver El evento Ha sido ver esto Y sinceramente Lo he dicho Me han entrado unas ganas De coger al Caramelo Llamarlo Y decirle Vente para acá Que vamos a probar El Outbreak ahora mismo Tú Y os lo juro, eh No sé, tío Pero unas ganas tremendas, tío Aquel evento de Shadow No me acuerdo Cómo se llamaba realmente La pronunciación La pronunciación y tal Pero sinceramente Este evento también Era la hostia Era muy divertido Y... Pero sinceramente No tiene rivalidad Lo que era Outbreak En este caso Con lo que Con lo que fue El este Shadow Down O algo así Digo, no me acuerdo Cómo se llamaba realmente, ¿no? Pero como digo No tiene comparación alguna Para mí, eh Personalmente Y para mucha gente también, eh Si, creo Es que El evento de Outbreak El culo que ha llevado, tío Sinceramente Que ha sido Lo mejor Para mí Sin ninguna duda En lo que ha hecho Ubisoft Rainbow Sheet En general En los cinco años Que tenemos este juego ¿Vale? ¡Para mí! Pero Lo he dicho Me ha parecido una locura Y ha sido Verlo, tío Y unas ganas tremendas De volver a jugarlo Y volver a probarlo De subir un montón De vídeos al canal De que lo podáis ver De que nos pongamos En directo Y reventarlo Sinceramente Una pasada, tío Esto Todo esto son por el tema De los mods De Rainbow Sheet ¿Vale? A mí sinceramente Esto, pues ¿Qué queréis que os diga? No me hace ni puñetera gracia No me voy a mentir Prefiero ver lo que es El evento Que los propios mods La verdad Yo sinceramente Si tuviese la oportunidad De probar esto ¿Vale? Haría un directo Lo más seguro Con Caramelo De no sé De hasta que No nos lo pasemos No acabásemos Ese directo Tío Literal Y si nos tenemos Que tirar un día entero Nos tiramos un día entero Tío Lo digo en serio No sé Me parece una pasada Tío Me parece una pasada Tío Lo que Lo que consiguió hacer Ubisoft Rainbow Sheet En general Y sinceramente No lo valorábamos En su momento Por como era Realmente Tío Lo digo en serio Tío La verdad es que yo Ahora mismo Os lo juro Que llegaría a pagar Por volver a jugar A este modo Lo digo en serio Lo digo en serio Me encantaría Tío Me encantaría Son muchísimos recuerdos Tío Muchísimas risas Tío Algo distinto Algo que os mola muchísimo Y sinceramente Que la verdad es que Es llevar a Green Music A otro escalón Por así decirlo ¿Sabes? Es una locura Tío Es una locura Tío La misión esta Donde tenía que rescatar A la doctora Madre mía El tema de los mods Es una locura Realmente Es un cachendeo Lo ha amado tú Pero bueno Sinceramente Dejadme en los comentarios Si vosotros Eh Tenéis ganas De volver A jugar este evento Y yo que sé Tío Es una pasada ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué pasa? ¿Es invencible o algo? No lo puede matar Efectivamente Creo que sí Es invencible Es invencible Qué pasada Tío Me parece una pasada Tío Pero esto Pero esto A ver Si la gente Lo está probando Y lo ha jugado Es porque esto Sigue en los archivos Del juego Quiero decir Esto está En los archivos Del juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una locura Tío Es una locura Tío Me parece una locura Qué pasada De verdad Aquí parece ser Que se han puesto Un mod Para ser invencible Vamos Pero yo no Yo lo digo Jugaría solo A lo que es El evento Tío Al modo ¿Sabes? Lo digo en serio A ver ¿Qué te vas a tirar? Media hora matando Aquí el Jugar A ver ¿Qué te hizo? Ah bueno Sí Voy a explicar Cómo se instalan Yo sinceramente No quiero escuchar Cómo se instala esto La verdad ¿Por qué? Muy sencillo Ubisoft últimamente Está empezando a banear cuentas Que han utilizado Este tipo de mod Y sinceramente No quiero que os baneen A ninguno de vosotros Prefiero que me baneen Llamáis una cuenta Que no utilizo Prácticamente Y que no baneen A vosotros Una cuenta de PC Que utilizáis Y solo tenéis una cuenta ¿Vale? Así que lo he dicho No quiero que Que sepáis ninguno De vosotros Por lo menos De mi canal Cómo se instala esto Cómo se hace Porque sinceramente Me parece algo muy No sé No sé ¿Sabes? No quiero que alguno De vosotros pierda Una cuenta por mi culpa La verdad No me gusta ¿Sabes? Entonces Pues prefiero Ver esto Prefiero que Ver Centrarme en el evento En lo que era En esos recuerdos Que vosotros También estéis conmigo Y que la verdad Disfrutéis Que sobre todo Disfrutéis Que si a lo mejor Lo pruebo yo No recomiendo Para nada Que probéis O intentéis Hacer esto Porque os podéis Llevar un baño Permanente De lo que es Vuestra cuenta Así que Lo he dicho Prefiero que disfrutéis Ya sea de mi contenido O de otro Y sinceramente Pues eso No quiero que Que la liéis Por cualquier ¿Sabes? Entonces nada Lo he dicho gente Un placer Como siempre Gracias a todos Para estar un día más Un like Una suscripción Si queréis Que pruebe Esto Así que nada Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo Video directo Adiós